Bueno y ahora vamos a Moquegua y Arequipa, ciudades altamente sísmicas que hoy demostraron cuán preparadas están ante eventuales desastres naturales. Con la finalidad de ver la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas y de la población ante una erupción volcánica, se realizó el primer simulacro multipeligro en el distrito de San Cristóbal de Calacoa, provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. Los rescatistas se desplegaron a lo largo de la zona de emergencia para evacuar exitosamente a más de 250 personas lejos del volcán Tixani. El ministro de Defensa, José Huerta, señaló que antes los simulacros solo se enfocaban en la parte preventiva, pero ahora se está dando prioridad también al post-desastre, es decir, cómo y dónde se atiende la población afectada. Si esto fuera un caso de mayor envergadura, tendríamos que evacuar a todas las poblaciones de esta región y llevarlos a una zona más alejada, puesto que la erupción volcánica no solamente afectaría a través de la lava que podría caer por esta quebrada, sino también el humo y todas las partes conexas a las erupciones volcánicas que ocasionarían daño a la población. El simulacro en esta localidad fue organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con el gobierno regional, autoridades locales y todos los organismos de primera respuesta. Similar panorama se vivió en Arequipa, donde también se desarrolló el simulacro multipeligro. Eran las 3 de la tarde cuando los ciudadanos evacuaron de inmediato los lugares donde se encontraban, como centros comerciales, tiendas, casinos, restaurantes y bancos. Participó el 70% de la población. El objetivo es que en una zona con gran actividad sísmica, los pobladores sepan cómo reaccionar ante un evento natural de gran magnitud. En el simulacro participó personal de la policía, Cruz Roja, bomberos y defensa civil.